Estoy comunicado con Málaga, está Daniel Farisano en línea. A ver si te escucho, Daniel. Estamos en el pabellón argentino almorzando. Y bueno, con todos los chicos y está Pablo también, que vino a acompañarnos, que va a ser la parte de tango. Así que estoy re contento, un buen viaje, un recibimiento que nos hizo Lalo, espectacular. Y después acá en la casueta nos dieron un asado espectacular. O sea que cumplió Lalo con lo que nos dijo, ahora vamos a hablar con Lalo. Le falta el arroz con leche, le falta el arroz con leche nomás. Sí, nada más. Bueno, Daniel, contame. Pará, 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 no te rasque. Contame cómo fue el viaje. No, un viaje hermoso. Llegamos a Madrid hoy a las 5 de la mañana. Y bueno, tomamos para Málaga a las 7 de la mañana. Así que 8 y media estábamos acá en Málaga. Hora de España. Hora de España. Ahora, ¿qué hora es allá? Para saber la diferencia horaria. ¿Qué hora son ahora? Las 5 de la tarde. 5 de la tarde. 5 de la tarde. 5 de la tarde y están de sobremesa. Porque está toda la gente ordenando ya para comenzar. No sabés lo que es acá. Todos los pabellones de Suiza, de Alemania, de... Impresionante, de Uruguay, de todo. De los países. No sabés lo que es. Los alemanes... Un movimiento hay. Los alemanes cuando le cantés la candelaria se van a volver locos. Sí. Y están armando el escenario. Ahí están probando unos tanguelos el escenario. Que yo creo que vinieron de Alemania, me parece. Ya, bueno. De Alemania vinieron. Sí, sí. Bueno, igual. Sí, te paso con Pablo que te va a seguir haciendo. Dale, pasame con Pablo. Yo te saludo, Gallego. Gracias por llamar y por comunicarte y por estar con nosotros siempre. Por supuesto. Dale, te paso con Pablo. Hace cuenta, estamos ahí. Pásame con Pablo a Napoli. Dale. Hola, Ruth. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. ¿Cómo andás? Ahí estamos en toda la región. Bueno, ¿cómo han llegado? ¿Bien? Bien, 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 bien. Un poquito cansado, pero lógico. Pero es un viaje bastante largo. Pero no, no. Por suerte con más ánimo. Si quieres, te vas a tener que cansarse. Así que nada, bien. Con mucha expectativa. Pero está muy lindo el lugar. Él lo escuchaba recién, lo que te decía Daniel. Estaba visto acá en el pabellón. La verdad es que es una fiesta muy grande que se hace acá en Cuyicirola. Ya tiene muchos años esta fiesta. Y me contaba que eso, bueno, te lo puede contar más después en detalle, en cuanto a la historia de acá. Pero digamos que la comunidad argentina particularmente es la que llevó adelante este festival. Que hoy reúne un montón de países. Es impresionante el predio. Eso te puede contar mejor Lalo. Pero la verdad que es muy, muy lindo. Así que contento de poder participar acá de estas fiestas cinco días, así, de festejo y de música. Bueno, Pablo, estamos hablando con Pablo Napoli, que está compareando la delegación y la familia. ¿Quedó algún Napoli en Chacomus, Pablo, o no? Sí, quedó el baterista. Sí, quedó uno. Uno tenía que hacerse cargo para despliegar la postra. Así que, sí, sí, justo quedó mucho. Bueno. Pablo, te está escuchando todo Chacomus. Si tenés algún mensaje y después lo vamos a saludar a Lalo. Dale. No, bueno, por suerte estamos muy bien. Muy contentos de estar representando, no sé, otra más allá de Argentina a Chacomus. Así que vamos a estar tocando un poco. O sea, también va a estar más confortable y yo lo que estoy acompañando con tango. Así que un poquito de todo, de la música ciudadana argentina. Bueno, Pablo. Así que, nada, un abrazo y un saludo muy grande. Ahí te paso con Lalo. No saben cómo los envidios. Yo trabajando acá a las 12 del día y ustedes me hablan de asado. Dale, te mando un abrazo. Sí, un abrazo grande. Nos vemos. Y seguimos comunicados. Dale, ahí te paso. Dale, dale, dale. Oye. Hola, hola. Oye. Oye tú. ¿Qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces? ¿Cómo va? Vale. Vale, 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 vale. Bueno, Lalo, han llegado todos enteros los muchachos. Ya los tenés ahí. Has cumplido con el asado que nos habías prometido en la charla anterior. Así que donde le hagas el arroz con leche ya estamos completos. Sí, lo que me falta es la carpa, que ahora tengo un par de carpas acá, para que duerman. Viste, que no era un chiste el otro día. Sino que no saben que van a dormir en carpa todos. Sí, es más, creo que alguno nos llevó la bolsa, alguno nos llevó la bolsa de dormir. Sí, sí, sí. Pero bueno, pero nada, súper contento, la verdad. Primero ya una emoción ir a buscarlos al aeropuerto, que venga gente del pago. Estamos mostrando, te cuento, Lalo, estamos mostrando, ahora podés cambiarla, Joaquín, porque Joaquín agarra una foto y se duerme con esa foto. Pero estamos mostrando, creo que la primera foto que enviaron al país de cuando llegan, supongo que debe ser de Madrid cuando lo recibís esa foto, ¿no? No, ellos llegan a Madrid y después yo lo recibí en Málaga. Ah, vos lo recibiste. Sí, yo lo recibí en Málaga. Bueno, y después estamos mostrando una foto tuya que nos mandaste vos hace un rato. ¿Con quién estás ahí? Es más linda que vos. ¿Ahí estoy? ¿Cómo? No, sí, yo tenía un amigo que cuando veía a mi hermana me decía lo mismo. Lalo, la verdad que tu hermana está mucho más linda que vos, me decía. Me decía como un chiste. Sí, esa es mi hija, mi hija Elena, mi hija Elena. Elena, Elena con H o sin H. Elena con H. Con H. Vos sabés que yo nací en un campo que se llama la Elena, ¿eh? Con H. Mirá vos, mirá vos. Bueno. ¿Cómo vienen las horas previas a inaugurar el pabellón y la expo? Sí, mirá, acá estamos ya con lo último. Mucha ansiedad por arrancar el miércoles. Si Dios quiere, va a ir todo bien. Y bueno, nada, un poquito, un esfuerzo, un último esfuerzo. Ya están terminando de caer los artistas y ya empezarán esta tarde. Calculo las primeras pruebas de sonido ya con el sonidista y nada, con muchas ganas de empezar. Bueno, Lalo, escuchame una cosa. Conduzco yo el programa. Hablo con Daniel. Escucho. Hablo con Pablo. Hablo con vos. No hay una voz femenina ni por casualidad. ¿La tenés a Rosario por ahí cerca? Sí, sí, acá la tengo a Rosario en el nombre mío. Bueno, así cumplimos con el cupo femenino, porque si no, somos unos machirulos terribles. Dale, dale. Te mando un abrazo grande y cierro con Rosario. Dale. Dale, abrazo, abrazo. Y gracias, eh. No, por favor. Lalo Mele, estamos comunicados con Málaga. Ahí está Rosario sin el bandoneón. Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces, Rosario? ¿Cómo estás? Gran bandoneonista. La versión femenina de Astor Piazola. ¿Cómo estás, Rosario? No, bien, acá contenta, sí, acá estamos en el pabellón ya. Bueno, decime una cosa, Rosario, ¿qué temas, esto si no te escucha nadie, qué temas llevan preparados, qué cosas fuertes ensayaron como para romperla ahí en el pabellón argentino? Bueno, y bueno, un poco de todo, este, algunos, algunos de Carabajá, este, y, decís con respecto a lo de Daniel, ¿no? Este, y mezcladito, mezcladito, chacarera, zamba. Bueno, ¿algún, algún tema que, este, que no habías, este, que no hacían habitualmente o que no, no estaba en la, en la banda, no estaba en tu bandoneón y que, eh, trabajaron fuerte en estos días previos? Hola. Sí, te pregunto. Hola, hola. Sí, te estoy escuchando, te escucho perfectamente. Sí, sí. Te decía si algún tema que no es habitual que hagan, este, en la banda y con tu bandoneón, lo estuvieron ensayando fuerte. Bueno, sí, agregamos ahí algunas milonguitas ahí en el medio, ¿no? Que no hacíamos habitualmente con, con Daniel, eso sería algo, algo nuevo. ¿Milonguitas? Sí. ¿Pero milonguitas cantadas, milonguitas, este... No, 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 instrumentales, instrumentales. Ah, y debe sonar tu bandoneón. Instrumental. Tu bandoneón. Sí. Decime alguna milonga que, que, de las que van a incluir. La puñalada. Y nocturnas, nocturnas, este, y milongas de mis amores. Milongas de mis amores, Mariano Mores. Creo, creo. Bueno. Bueno, Rosario. Acá le riego a Andrés también, que tiene ganas. Ah, pero mucho bombo hay con Andrés. Al bombero, al bombero. Al bombero, este es más que vomita, bombero. Dame con el bombero, dale. Acá tengo paso al bombero. Dale, dale, dale. Chao, Rosario, un beso. Estamos charlando ahí con Málaga. ¿Qué haces? ¿Cómo bombero? ¿Cómo bombero? Hola, Gallego. Hola, Gallego. Ya te vi, ya te escuché que me estuviste ponderando con los golpes míos, los movimientos. Bueno, ya muchísimas gracias. Sí, bueno, pero que ya te pongan en la orquesta de Pancho Costanzo, que te pongan en la orquesta de Pancho Costanzo es mucho ya. No, no, no. Es mucho, sí, nada, es mucho, es mucho, es mucho. Bueno, Bonvisto, no toques, no toques, no toques sentado. ¿A quién se le ocurre que te querés sentar? No, no, porque a veces, viste que, en sí te voy a decir la verdad, a veces uno por ahí sentado toca más tranquilo y por ahí hace, nada, por ahí le da un toquecito más de golpe, pero bueno, también tenés el toque de, el tocar parado también significa lucirte de otra manera, ¿no? Sí, 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 porque vos sos un tipo para escuchar y ver las dos cosas. Así que, así que bueno, así que estoy acá representando, acá estoy en, estamos en Málaga representando a Argentina, representando a Chascomús y representando al Club Atlético Ranchos. Qué gran. Porque estoy con la gorra del Club Atlético Ranchos. ¿En serio? Pero más vale que estoy con la gorra del Club Atlético Ranchos. Yo soy parte del cuerpo técnico de la Primera y Reserva. Ja, ja, vos, hombre, pero bueno, ahora que vos no estás acá van a ir al... Muy complejo, muy complejo lo que han visto. Bueno, escuchame una cosa, nunca se te vaya a ocurrir mandar al bombo al equipo de Atlético Rancho. Sí, vos sabés que debe haber alguno, ¿eh? Debe haber alguno bueno ahí. Sí, pero... Lo voy a hablar con Cololo esto. Para que ir al bombo es otra cosa, ¿eh? Sí, bueno, lo llevo. Bueno, querido, le digo, decile a Matías y a Chichí que la próxima hablo con ellos, ¿eh? Dale, así que la próxima hablo con ustedes, Matías y Chichí. ¿Listo? Listo. Te mando un abrazo. Andrés Ganusa. Abrazo a todos, ya. Chau, chau, querido, chau. Bueno. Bueno, chau, chau. Chau. Exclusiva del Grupo Tiempo, de Tiempo de Radio, como siempre, lo tiene Chacomús, lo tiene Ranchos, lo tiene toda la región. Ahí están. Directamente en el pabellón de Argentina, en la... En una edición, en la previa de una edición más de la Feria de los Países en Málaga, ¿eh? Al lado del Mediterráneo. Al lado del Mediterráneo.